El deceso de Francisco García, el musiquito, se produjo la madrugada de este miércoles, producto de un infarto. Había cumplido 70 años de edad, dejó tres hijos en la orfandad y un legado a la identidad cultural de los dominicanos. Hizo populares los temas, la ripia, yo lo coloco, chocolate, señor va a limpiar. Lo llevaron a escenarios internacionales y local. Sus amigos y familiares lo valoran como un ser carismático, creativo y entregado a la música. La República Dominicana durante mucho tiempo ganó a un gran mereguero. En el día de hoy, simplemente hemos perdido a un gran ciudadano, a un gran municipio, a un hombre con mucho carisma. Y hoy nos levantamos con la mala noticia de que ha fallecido este artista que aportó al género del merengue, un artista sin desperdicio. El musiquito, realmente entregado a los tres putados, a la música. El musiquito, su apodo, su nombre es Francisco Avelino Arturo García. Todo el musiquito viene, porque desde muy temprano ya inició en la música. A pesar de ser un artista que logró tanta fama, murió en la pobreza. Vivía de una pensión de 27 mil pesos que le fue otorgada hace años. Fue una persona muy querida y moca. Hace un tiempo escribió un himno en honor a nuestra ciudad. Su resto están siendo velados en la funeraria Corazón de Jesús, del municipio de Moca. Cristian Rodríguez, EN Televisión.